Hola chicos que tal Bueno, este video va a ser de soniditos Sonidos con cosas variadas Espuma, líquido, plástico Y también estas cositas que cogí Incluso era un otro video Que ya tengo que estar al lado de un video de la casa Así que espero que disfrutéis de este video Que te lo puedas poner de fondo Mientras trabajas, estudias o algo que te requiera No estas muy pendiente de la pantalla Brutal ori, brutal ori Brutal ori Bigger developer A ver pequeño De una Gracias. 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 Gracias.